y en lo al compadre en alianza lima las aguas siguen movidas como se sabe el equipo blanque azul está siendo seriamente cuestionado por sus propios hinchas ya que pese que ganaron este fin de semana su primer partido en pretemporada ante el sport boys en el callao no quedan nada satisfechos porque entre muchos motivos aducen que carecen todavía de efectividad de cara al arco rival donde se han agarrado y con justificada razón con el delantero venezolano peruano y el de santa ya que desde que llegó el atacante 22 años no ha podido marcar ni un solo gol en partidos oficiales donde los highlights de hierros son más largos que lo de sus buenos movimientos en la cancha si lo pudo evidenciar el periodista deportivo rean tolandí bar en te perú si el gol es la mayor alegría del fútbol el momento que atraviesa ayer y el de santis debe ser de los más duros sobre todo para un delantero ningún tanto anotado en un partido oficial desde su arribo a tienda blanque azul y solo uno en un torneo de preparación estadística que al mirar los antecedentes se ratifica solo dos anotaciones en su paso por boavista o portugal todo esto pone en tela de juicio más al responsable de su llegada que al propio futbolista con la necesidad que urgía de traer una solución de cara a la portería rival centro de críticas sin embargo algunos hinchas le muestran su apoyo mientras tanto prefiere el silencio es difícil y sin un momento que el grupo de alianza lima respalda a capa y estado bueno él es un gran jugador un gran compañero está trabajando para mejorar y esperemos que el inicio torneo sea grande para él como para nosotros porque es muy importante para el equipo y a poco va ganando confianza no tengo dudas que yo me puede dar más pero nada nueve ustedes saben que tiene que meter gol y si no mete gol se le baja la confianza es lo que necesita le falta algo nada más para que para que empiece a subir el nivel todavía todo el torneo clausura por delante para demostrar la equivocación de todos los que lo señalan como el principal causante de esa falta de alegría lo produce gritar esa palabra que hasta el momento tanto le cuesta hacer decir al hincha blanco azul por eso es que en la victoria se pide que de inmediato se le baje el dedo a él de santis de cara al torneo clausura lo pronto sabe que esto estaría muy cerca de concretarse pese a que en su momento se mencionó que sus compañeros le tendrían toda la confianza del mundo en que mejoraría en este segundo semestre el año sin embargo con la noticia de la mañana que el vigencia blanqueazul estaría tendrán no fichar a kevin quevedo estaría confirmando su posible salida préstamo a un club de provincias donde ya les informamos que su posible nuevo equipo sería el atlético grado de pure sin embargo esto no es lo único que se negociando en matut sino también la posible llegada de jordi rein ya que se pudo conocer que es un nuevo técnico en el torpeo moscú de la segunda división de rusia no tendría en cuenta para esta nueva campaña en el ascenso sin embargo casi inmediato se apagó este rumor ya que es del mismo país euroasiático se mencionaba que el dínamo máscala de la misma categoría estaría sondeando para un posible préstamo por lo que se estaría echando tierra a este fichaje en el anterior victoriano la cosa es que se vocea cada vez más fuerte que habría más movimientos en alianza lima tanto de salida jugadores aunque no se conocen de las posibles llegadas al menos para el inicio del torno clausura no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y